todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita uno se encuentra a este joven así caminando ya es contento es feliz a ver ve ve, ve mamá hola mi amor, hola ahí vas, ahí vas voy a hacer una historia en la que no quiero que vaya a salir André para nada no, no quiero que salga esta historia es solo para mí, para mí solita ¿qué haces ahí de chismoso? te amo ¿estás contento? nuestro bebé lo sé cuando llega con las rodillas gracias a usted bueno, los niños están conviviendo por fin y también volvemos a ver hola mi amor hola ahí vas, ahí vas ven voy a hacer una historia en la que no quiero que vaya a salir André para nada no, no quiero que salga esta historia es solo para mí, para mí solita ¿qué haces ahí de chismoso? te amo mira ¿estás contento? no ah 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 Gracias por ver el video.